...as esto de la interpretación del literal. Algunos creo que han venido a la boca de ella. ¿Qué es el literal? El... es... ...de lo que es el literal. El literal es la costa. En este centro lo que tenemos es un poco todo lo que tiene una costa, tanto desde el punto de vista de la naturaleza o desde el punto de vista de lo que ha hecho vos. Si queréis que me hablo de aquí tenéis un poco de todo lo que tenemos en la costa, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de lo que el hombre ha hecho. ¿Sabéis, por ejemplo, qué es producto de Moravea? Una batería. ¿Y qué es una batería? No, es desde el castillo donde estaban los militares. En la costa, como era uno de los militares, entre un medio y otro, hacía falta tener este tipo de estructuras para defenderse de los... de otros enemigos. Había enemigos y los pegábamos con ellos. En este tipo de estructuras, en la costa de Cantalia, podéis encontrar... pues hay como... siete ocho muy conocidas. Y luego, bueno, catarallas de vigilancia pequeñitas, ahí tenéis un montón. Y ahí, pues, son muchísimas. ¿Alguna está, por ejemplo, en Santa Fusta? No. Es a Irlisa que se ve pequeñita. Ah, sí. Arriba de Santa Fusta hay una especie de paredón que es una... una zorra de vigilancia como esta. Luego, levantadlo si queréis y os voy enseñando todos los paneles. Gracias. 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 Gracias.